...de la hora del planeta, es decir, comentaros que desde hace ocho años, cientos de millones de personas de todo el mundo unen sus voces en defensa del medio ambiente y en particular en reducir el nivel de emisiones de CO2 de nuestro planeta. Por eso, a esto que le llamamos la hora del planeta se ha convertido en la mayor campaña de movilización y participación jamás organizada. El próximo sábado, día 29, de ocho y media a nueve y media, se va a celebrar la hora del planeta, la mayor iniciativa global sobre medio ambiente que ya en su octava edición volverá a unir a ciudadanos, empresas, ciudades de todo el mundo en el deseo de un futuro más sostenible para las personas de nuestro planeta. El año pasado, más de 200 ciudades en España apagaron las luces en esta hora. En el 2013, más de 7.000 ciudades de 150 países apagaron las luces de sus principales monumentos y edificios emblemáticos, enviando así un claro mensaje. Son gestos simbólicos, pero pueden generar grandes cambios si conseguimos un compromiso global durante todo el año. Concretamente, en el Ayuntamiento de Valdepeñas, que hemos ido, como muy bien sabéis, participando en años anteriores en la hora del planeta, participamos nuevamente, como no podría ser de otra manera, en el año 2014, es decir, el año en curso. Y este próximo sábado apagaremos de ocho y media a nueve y media las luces en los edificios que paso a enumeraros. En la Plaza de España, la Plaza Constitución, la Iglesia de la Asunción, la Escultura de la Galana, el Auditorio Francisco Nieva y el Monumento a los Héroes del 6 de junio. Por comunidades autónomas, por daros algunos datos, lidera la participación Andamucía, con 14 municipios inscritos, seguidos de Madrid, Cataluña, con 12 municipios, Castilla-La Mancha, con 10 municipios, entre los que nos encontramos nosotros, y León, con 9 municipios. El director de comunicación, Miguel Ángel Valladares, ha asegurado que las ciudades están respondiendo de un modo extraordinario y queremos que este año volveremos a alcanzar un nuevo récord de participación. La Hora del Planeta es una gran oportunidad para que los ayuntamientos demostremos nuestro compromiso con el medioambiente y tomemos medidas todo el año para hacer unas ciudades más eficientes y sostenibles y, por supuesto, habitables. Desde la Concejalía de Medio Ambiente quisiera animar a todos los valdepeñeros a que apagaran el próximo sábado, vuelvo a repetir, día 29 de marzo, una hora, para que entre todos sumemos un pellizco de descanso en el planeta y tratemos de ahorrar nuestros recursos naturales. Quisiera poner en valor que siempre nos ha importado muchísimo el sistema de ahorro energético. Sabéis que hace tres años y medio empezamos con aquel proyecto que está a punto de terminar en los próximos meses sustituyendo 4.000 luminarias, con una reducción que hemos conseguido en el consumo eléctrico del alumbrado público de prácticamente un 70%. Esto conlleva también una reducción en el 80% de contaminación lumínica, es decir, proyección hacia el cielo, ¿no? Y así como la intrusión en las viviendas. Sabéis que con estos nuevos sistemas de LED, bueno, pues la luz que ilumina igual, pero es mucho más económica, esto tanto en el recibo de la luz como energéticamente, como en las emisiones, como os he dicho antes, de CO2, bueno, pues lo que pretendemos es hacer que nuestro pueblo sea más sostenible. Este 70% que os digo en el consumo eléctrico, en el recibo, que yo no os puedo dar cuantías porque ya serían más cifras económicas que no he cogido, porque yo desde medio ambiente lo que más me interesa es, como vuelvo a repetir, tanto la contaminación como las emisiones de CO2. Hemos conseguido que también esto se refleje en un 50% a la hora del recibo de la luz. Bueno, quisiera informaros de que todavía nos quedan unas 400 o 500 luminarias por cambiar, de las 4.500 que os dije anteriormente, prácticamente este proyecto va a estar terminado en futuras fechas y la semana que viene acometeremos una de las últimas fases que sería concretamente en el peral.